Tú lo dijiste, no lo dije yo, ¿eh? El piojo Miguel Herrera está a un partido de imponer una nueva marca de invicto en las Águilas de la América en tornoz cortos. El obstáculo es Toluca, equipo con el que pelea codo a codo por el subliderato general y contra el que pueden llegar a 12 partidos sin perder en un arranque de torneo. La marca de 11 duelos invicto desde el arranque de la competencia que en este momento empataron los emplumados pertenece al torneo de apertura 2005, cuando bajo las órdenes de Mario Carrillo, los amarillos también llegaron hasta la jornada 11 sin conocer la derrota. Es el camino que se ha preparado el técnico Miguel Herrera para seguir imponiendo marcas en los azulcremas. Ahora se juega algo más que la cima ante Toluca que llega con marca de 3 triunfos al hilo. Las huestes del piojo buscan su decimosegundo duelo sin caer en su carrera hacia la fiesta grande del clausura 2018.